No, no, pues no haces esa carita, mija. O cambias la actitud o te va a ir mal conmigo. ¡Ay! Prende tu micrófono, mija. ¿Qué? Sí, es con internet. Mi internet falla. Ah, pues qué lástima. Apaga el micrófono. No quiero a nadie sentado en la cama. Y usted, Jessica, deje de estarse paseando por toda la casa y se pone en paz en un solo lugar. Y por favor, pérdense cómo es posible que entren a clases con ese dreñero que traen. Y sin pijama, Ana Laura, vístete. Y no quiero estar con nadie arriba de la cama. Tampoco quiero que estén hablando con nadie mientras estén en mi clave. No me importa si es su mamá, su papá, no me importa quién sea. No pueden estar hablando con nadie en clase. Si entre nosotros nos podemos ver, eso quiere decir que... A mí no me importa, Guillermo. A ver, ¿qué parte no te queda claro? Si yo no te veo, conmigo no estás. Entonces el internet que está mal es el suyo, maestra. Y yo a todos los demás los veo y aquí es al único que no veo. Mi internet está mal porque aquí no te veo. Ubícate, niño, apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta. La hora de entrar a la clase es a las dos en punto. Que no tenga la cámara prendida y no me interesan los motivos, si yo no lo veo, no está en mi clase. Si yo no lo veo, no está en mi clase. Que no tengas esa luz. De la gente está tanskiadas.